Pero bueno, por el amor de Dios, Nico Robin, cuéntame qué es lo que acabamos de ver, qué es lo que ha pasado, quién te ha puesto los cuernos, cuéntamelo, que le meto. Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1021 de One Piece. También te digo, la review del capítulo 1021, pues pocos mangas más van a ser, aparte de One Piece y un par más sueltos. Hoy también os traigo la review el lunes, pero esta vez no es por razones mías como la semana pasada, sino simplemente porque esta semana el capítulo se ha retrasado un día, sale públicamente en Manga Plus hoy lunes y ya sabéis que aunque lea los capítulos los viernes filtrado, la review por respeto a la gente que, bueno, bla bla bla, que lo lee legal y todo esto, pues no la subo hasta que salga en Manga Plus. Entonces por eso, en este caso, es lunes cuando subo la review de este capítulo que tan locos nos deja. Como podéis ver, ya hemos metido un pequeño upgrade más ahí al setup, las tres láminas del trío monstruoso de la antigua generación en la plaquita de YouTube y poquito a poco irán entrando más cosas, Nakamas. Pero bueno, no vamos a enrollarnos, vamos a empezar con la review de este capítulo que, como he dicho, creo que a todo el mundo nos ha pillado por sorpresa por dos grandes noticias, lo que hace Nico Robin y lo último del capítulo que guau. Así que antes de empezar, como es tradición, Nakamas, me encantaría pediros que os suscribáis al canal. Bueno, no me encantaría pediros, me encantaría que os suscribierais al canal. Pedirlo yo lo pido, pero no me encanta tampoco. Y así pues ayudáis al Tito Quinto a seguir creciendo en esta gran aventura por la cual espero que queden muchos años por delante. Y una vez metido el spam de turno en Nakamas, empecemos con la review. Y es que en este caso vamos a hacer algo que normalmente no suelo hacerlo y es analizar la portada. No tiene ningún secreto, no tiene un misterio especial, pero es preciosa. ¿Y por qué? Por aquí tenéis la portada coloreada por el coloreador Dieguina Morín, donde vemos que básicamente están el señor Pink y Frankie tomando unas copas mientras lloran. Esto parece, pues sin más, un pedido de portada cualquiera y ya está, ¿no? Y efectivamente es un pedido de portada, pero posiblemente de los más bonitos de todos. Porque cuando Frankie derrotó a señor Pink, le dijo en algún momento me gustaría tomar unas copas contigo e intercambiarnos historias. Y claro, obviamente no hay hueco para señor Pink en la historia de One Piece. Entonces lo ha metido en una portada de manera que es súper simbólico y súper bonito, porque está pasando lo que Frankie prometió que harían algún día. Con lo que creo que por un motivo tan sencillo como ese, para mí pasa a ser, si no es la favorita, una de las portadas favoritas de One Piece. Y comenzamos el capítulo con lo que va a ser prácticamente todo el capítulo, y es el combate que se nos dejó a medias en el capítulo anterior entre Black Maria y Nico Robin, confirmándose 100% que Brooke se va a encargar de otros tantos, mientras que Robin se encarga de la Toviropo ella solita. Vemos una Nico Robin con su Akuma no Mi bastante potenciada, desde la última vez que se la vimos, y es que bueno, pues vemos esa Nico Robin gigante con muchos brazos, y vemos que maneja a la perfección todos los brazos gigantes, va atacando, y Black Maria, además de una manera muy acrobática y esquivarlos, mientras tanto también lo golpea con el arma este, con el guanyudo este que tiene Black Maria, y ahí descubre que es un punto débil a la vez que el punto fuerte de Nico Robin, porque cuanto más grande sea, además de consumir más energía, también si es golpeada, lo sufre, ese daño lo sufre en su cuerpo real. Algo que bueno, que nosotros ya sabíamos, pero como llevábamos tanto tiempo sin ver pelear a Robin, pues yo creo que ya hasta se nos había olvidado. Vemos que Black Maria destaca que sus patas de, bueno, pues de la araña turbia esa, porque finalmente resulta que Black Maria por lo visto sí que parece ser la mujer de arriba, lo de abajo yo sigo sin saber qué es, pero bueno, pues que ese bicho turbio de abajo, sus patas son venenosas, y en principio se queda en eso, simplemente lo suelta, pero Oda, ¿para qué comentaría eso si luego no va a tener ninguna repercusión? Al final del combate vamos a ver que Nico Robin va a acabar reventadísima, que Brooke le socorre, digamos, pero puede ser que esto del veneno tenga repercusión en capítulos más adelante, de momento no nos dicen que esté envenenada ni nada por el estilo, pero al igual que en este capítulo nos han destacado eso y no hemos visto ninguna repercusión, yo creo que aprovechando que hay varios médicos en Onigashima, como Chopper, Marco y Brooke, o sea, y Trafalgar Law, perdón, yo creo que eso va a repercutir en siguientes capítulos. Mientras tanto vemos que Black Maria hace un ataque llamado Maria Net, pues que podemos entender qué es, ¿no? Red de Maria, y no de las que se desmantelan con narcotraficantes ni nada de eso, sino una red de telaraña, ¿vale? Que hace que ataque, que agarre totalmente todas las extremidades de la Nico Robin gigante, de tal manera que está así e indefensa. Y tras esto, tras estar así como un poco atada, básicamente, aquí entra la parte más macarra de todo el capítulo, y es que dice Black Maria, bueno, yo como ya lo sabes soy una pandillera, mientras se va poniendo un puto puño americano, y dice que no tiene clemencia ni tan siquiera con las mujeres, y empieza literalmente con el puño americano a soltarle de puños a la Nico Robin gigante, que claro, aunque no sea la propia Nico Robin, recordemos que el dolor sí que va a ella, entonces, bueno, le está metiendo una paliza del horror. Nico Robin, mínimamente inteligente ella, pues decide deshacer esa estructura gigante para dejar de recibir golpes, básicamente, y parece que empieza como a medio escapar, pero Black Maria le dice, oye, ¿a dónde te crees que vas? Hace otro ataque de telarañas, de tal manera que medio encierra a Nico Robin, y después dice, ¿sabes que mis telarañas son inflamables? Y la araña turbia de debajo de Black Maria, por si ya no era turbia de por sí, por el simple hecho de que tiene una cara, y por otro lado, porque sus patas son venenosas, resulta que también puede echar fuego, de repente, ¿vale? O sea, la parte baja de Black Maria, no la que creéis, sino la araña, es, pues, el Yonko de la nueva era. Pues echa fuego, se inflaman todas las telarañas, de tal manera que se crea, pues, algo bastante similar a un infierno, en torno a Nico Robin y Black Maria. A lo que aquí Black Maria va diciendo, bueno, pues, es verdad que has intentado enmendar el error que Kuroashi no Sanji ha cometido, cosa que sabemos que no es un error, sino un signo de confianza, pero bueno, no hacía falta ni aclararlo. Y mientras tanto, se burla de Nico Robin diciendo, bueno, puedes hacer florecer tus partes de cuerpo, ¿no?, para apagar el incendio. Ah, no, claro, que son flores, ¿cómo se van a crear con un incendio de por medio? ¿Llamarás acaso a Brook? Ah, bueno, no le llama Brook, le llama, bueno, pues, huesos gigantes de no sé qué, para que vuelva a apagar todo el fuego, jajaja. A lo que aquí, en uno de esos símbolos tan... Unos gestos, más bien dicho, uno de esos gestos que tanto me gustan que hagan los mugiwaras como de muestra de confianza hacia los demás, Brook, que escucha por ahí su nombre, se gira y dice, pero qué cosa más tonta acaba de escuchar Black Maria-san. Si yo fuera tú, ya estaría huyendo de ella. ¿Yo? A mí es que esas tonterías, esos detallitos, es que me ponen tan cachondo. Porque ahora mismo, es que toda la ventaja la lleva Black Maria, hasta el momento. O sea, Nico Robin no tiene absolutamente nada que hacer, de momento. Y de repente, que Brook oiga eso y diga, pues yo que tú, me preocuparía. Eso es que mola, porque es que aunque Brook no sepa lo que va a hacer Nico Robin, es que tiene tanta confianza que es que está tranquilísimo. Black Maria, con su puño americano, la muy cabrona de ella, empieza a reventar otra vez a Nico Robin, esta vez sí, a la de verdad, a la chavala, no a una gigante, ¿vale? Directamente a ella, mientras le empieza a meter la mierda que todo el rato le lleva metiendo, de que realmente su tripulación le quiere por su cerebro y por lo que sabe, no por ser Nico Robin, que ella es un saco de problemas para los mugiwaras. Y mientras le va diciendo todo eso a Nico Robin por dentro, mientras va cobrando hostias, le vienen, pues como unas palabras, un pequeño entrenamiento que tuvo en el timeskip junto a los revolucionarios, concretamente junto a Koala, Sabo y Hak. Y vemos que es Koala quien le va a enseñar algo del Yojin Karate, mientras que Sabo aparece por ahí diciendo, pues yo creo que deberíamos enseñarle la garra de dragón, la que se pone así y tal y no sé qué. Y bueno, pues ahí como debatiendo entre todos, concluyen básicamente, bueno, vamos a concluir ahora, que efectivamente Koala le enseñó una técnica del Yojin Karate que la combinará con una técnica propia de Nico Robin. Sabemos que en el Yojin Karate hay un ataque que emite como ciertas ondas, ¿vale? Es una especie de golpe de Karate con la palma, ¡pum! Y que emite como unas ondas que se lo hemos visto en alguna ocasión hacer a Jinbe, seguramente a Hak también se lo hayamos visto en el Coliseo, es decir, una técnica bastante clásica del Yojin Karate, pero llevada al truco de Nico Robin que es que lo hace con una mano gigante. Dice una gigante escomano y lleva hacia el techo esa mano gigante golpeando con esas ondas que se ven en el propio manga del Yojin Karate, haciendo que el techo de arriba caiga. Y claro, ¿qué pasa con esto? Que Black Maria se da cuenta de que haciendo que caigan todas las maderas del cielo apaga el fuego por el cual estaba rodeada. A raíz de esto se confirma algo que mucha gente tiene dudas y que yo creo tener la respuesta bastante clara, pero bueno, vamos a seguir viendo el capítulo y explico. Y es que de repente sin esperárselo nadie, según Black Maria va viendo ahí el cielo como van cayendo todo esto, no sé qué, de repente se gira y no ve a Nico Robin, ve literalmente a un puto demonio, ¿vale? Pero un demonio, Nico Robin gigante con alas demoníacas y con cuernos y con colmillos, o sea, lo que es un demonio de Black Clover, lo que es un demonio de Fairy Tail, lo que es un demonio de toda la santa puñetera vida, pues eso. Y de hecho se le ve muy sombreada con toques negros en las manos y los brazos, cosa que claro, en el manga al ser en blanco y negro puede confundir si es sombra o si es haki, ¿vale? Pero antes de entrar que hace como la técnica, yo creo que hasta la fecha sin duda la técnica más fuerte de Nico Robin, vemos aquí un coloreado, en este caso el coloreador le ha decidido meter haki, ¿vale? Que el ataque se llama Demonio Fleur, ¿vale? O sea, eso ya la peta, Gran Yakutsi Clutch, es decir, básicamente el Clutch clásico de Nico Robin llevado a niveles titánicos y estratosféricos, de tal manera que con ese ataque, por lo menos de primeras, parece que revienta a Black Maria, pero es que la revienta, o sea, es que si esto fuera un Seinen o si fuera una historia para adultos, adultos de verdad, Black Maria muere, porque le parte la columna. Y ahora aquí quiero entrar, antes de continuar con el capítulo, ya que estamos en caliente con esto, los dos principales debates. Uno, si ha usado haki, y dos, si es Nico Robin la que se ve, hay gigante y demoníaca que ella se ha convertido en eso, o que es simplemente una copia hecha por Nico Robin. Lo primero de todo, el haki lo descarto totalmente, ¿vale? O sea, no creo que hasta ahora, si no se la ha visto utilizar haki, de repente se le vaya a ver así porque sí, y de hecho sin destacar. Y segundo, porque yo veo claramente que es un sombreado, vamos a poner un poco por aquí, más o menos un poco borroso, la imagen original, mientras tanto yo la veo también. Si fuera solamente en los brazos ese sombreado, se puede entender que se entienda que es haki. ¿Qué pasa? Que tiene ese sombreado por las tetas, por la cara, por las alas, lo tiene por todos los lados. Eso es porque es como un sombreado bastante oscuro, bastante tenebroso, ¿vale? Oda ha intentado aquí mostrar algo impactante, algo poderoso. Pasó hace relativamente pocos capítulos también con Chopper cuando se convirtió en Monster Point, que es como que empieza como a dar como puñetazos contra el suelo o se apoya contra el suelo, no sé qué hace exactamente, que los brazos se ven muy sombreados. Es lo mismo, es un efecto de sombras, no es haki. Y segundo, no creo ni de lejos que sea Nico Robin que se ha convertido en eso, uno, porque no tiene mucho sentido, simplemente es una humana, no es una raza misteriosa de no sé qué. Y dos, porque es la habilidad de Nico Robin convirtiendo, al igual que Nico Robin puede hacer gigante a ella misma con una copia, pues puede imitar esto también. Y de hecho, hay varias formas por las que se puede explicarlo. La primera de todas está en la clave y es que Black Maria se ríe de Nico Robin porque con tanto fuego ella no puede hacer clones ni puede hacer nada por el estilo. Lo dice Black Maria, que como son flores, te jodes. Entonces, ¿qué es lo que hace Nico Robin? Pues muy sencillo, apaga el fuego, apaga el fuego para poder volver a hacer florecer su Akuma no Mi. Es simplemente por eso, apaga el fuego y consigue crear ese demonio a raíz de esta fruta. De hecho, es que el ataque se llama, dice Milflur por algún demonio, o sea, por algún lado. Dice Demon Flour, o sea, dice Demon Flour, flor demoniaca, o sea, como demonio de flor, ¿vale? O sea, como que es un demonio hecho a raíz de flores. Lo deja todo clarísimo. Si fuera ella, diría otra cosa, yo que sé, Demon Form, o yo que sé, alguna mierda así. Con lo que creo que no hay mucho debate en esto, es simplemente una forma increíble e impresionante de un clon de Nico Robin, pero ni utiliza Haki, ni utiliza, ni se convierte ella misma en ello. Por cierto, le he de decir que el diseño del demonio como tal, me encanta, o sea, me parece muy tenebroso y que es perfecto para Nico Robin. O sea, si ahora de repente dijéramos todos, ahora todos los que sepáis dibujar y tal, haced un fanart de Nico Robin versión demonio. Pues creo que podría quedar algo así y no algo como nos esperaríamos muchos de Oda, quien tiende a dibujar más animado, pues en este caso Oda es como que se ha puesto serio para diseñar el demonio de Robin y me flipa. Continuando con el capítulo vemos que las demás, las que están peleando contra Brook se han quedado como ese ruido que ha sido, no sé qué, y aquí Brook aprovecha, hace un ataque llamado Orcesta y se revienta a todas ahí con su hielo, su habilidad de katana y demás, pues bueno, Brook, la verdad, sobradísimo. Y es que esto, ya os lo dije en el capítulo anterior, me da pena que Brook no tenga un enfrentamiento serio o por lo menos lo que parecía serio porque es verdad que bueno, que son muchos, había un number de por medio y tal, pero yo creo que Brook está a la altura de un tobiropo fácil, entonces, quien no se enfrente a uno me dolió y bueno, aquí vemos que realmente de un ataque se las ha fulminado a todas. Y seguido de eso, vemos que Brook va a donde Nico Robin porque está reventadísima, obviamente, antes ha utilizado el bicho gigante este y ahora se ha convertido en demonio y además ha recibido muchos golpes de Black Maria, obviamente Nico Robin, aunque el combate haya sido rápido, ha sido muy intenso y le ha costado mucho, mucha energía, entonces Nico Robin está reventada. Y aquí es a lo que quiero volver con lo que decía al principio del capítulo de que las patas de Black Maria son venenosas, eso hemos visto que no destaca en ningún momento luego en el combate, eso es seguramente porque Nico Robin haya sido envenenada, recordemos que el clon de Nico Robin, los ataques que recibe afectan al cuerpo de ella misma, entonces seguramente entre tanto brazo gigante y todo, Black Maria haya conseguido enchufarle veneno y seguramente en siguientes capítulos Nico Robin esté envenenada y muy jodida y habrá que hacer cositas o bien Chopper o bien Marco el Fénix o bien Lo, alguno de ellos va a tener que ayudar a Nico Robin. Y bueno, ya llegamos a la recta final del capítulo, algo totalmente ajeno al combate y lo único que va a ser diferente de este capítulo, ajeno al combate y es algo increíble, la verdad, o sea, deja loco todo el mundo, casi nadie se lo esperaba, digo casi nadie porque hubo una cama en Twitter en 2018 que puso lo que pasa en este capítulo, ahora os lo enseño, primero comentamos qué es lo que pasa y bueno, vemos que Luffy ha conseguido comida porque Karibu que estaba por ahí pues le ha dado todas las reservas de un mes entero que tenía, empieza a zampárselo ahí como un cabrón todo, vemos que Luffy en resumen está recuperado, fin. Pero luego un poco apartados están Shinobu y Momonosuke, Momonosuke pidiéndole a Shinobu por favor que lo haga, que te lo he pedido y lo necesito, de verdad, es necesario y Shinobu diciendo que es una locura, que no puede permitir hacer eso porque una vez lo haga no hay marcha atrás, no sabemos a qué se están refiriendo hasta que Momonosuke se lo repite y le dice por favor Shinobu utiliza tu Akuma no Mi de envejecer, de, bueno, realmente es de pudrir pero bueno, con pudrir se puede entender pudrir años, ¿no? como avanzar la edad, déjame utilizar tu Akuma no Mi en mí para hacerme un adulto y que de esta manera sea un dragón más grande para poder subir a Onigashima y por lo menos plantar cara a Kaido. Y con eso Nakamas termina el capítulo, con esa petición de Momonosuke a Shinobu que yo creo que lo va a hacer porque quiero decir, no nos va a meter el hype ahora con todo esto para que de repente no lo haga, o sea, eso sería jugar por jugar, crearnos necesidades que luego no se van a cumplir y que no eran necesarias crearlas si en realidad no se van a cumplir con lo que Nakamas podemos dar por hechísimo que no sé si en el siguiente capítulo pero muy poco vamos a ver a Momonosuke en adulto. Y ahora quiero ver dos cositas, quiero enseñaros dos cositas, la primera es el tuit del Nakama que creo que se merece todo el respeto y una mención porque aquí lo podéis leer pausando la imagen si queréis, dijo literalmente lo que vemos en este capítulo, lo dijo en 2018, ¿vale? Shinobu se presentó, creo que fue en octubre de 2018, pues este tuit creo que ha sido puesto en noviembre, o sea, recién se conoció a Shinobu y su habilidad dice que lo va a usar en Momonosuke para esto, es una locura. Y la segunda cosita que esto yo no sé si es casualidad o si Oda lo tenía pensado de verdad o incluso simplemente que tenía a Kaido pensado diseñarlo así, vemos que en el capítulo 310, si no recuerdo mal, hay un coloreado que es bastante conocido, ¿vale? Os lo dejo por aquí del manga, que bueno, vemos a Luffy con símbolos del clan Kousuki y demás, ¿vale? En el capítulo 310, o sea, Skypiea barra Water 7 y detrás y detrás vemos a un dragón que es claramente como el de Momonosuke, versión más realista y rosa y gigante, ¿vale? Entonces aquí yo veo dos opciones, bueno, tres, la primera que Oda lo hizo por hacer, cosa que lo dudo estando ya por ahí el logo del clan Kousuki, la descartamos, y las otras dos opciones que Oda tenía pensado hacer a Kaido como este dragón, es decir, en vez de azul, rosa y ya está y se refería a Kaido, o por otro lado y más probable que efectivamente Oda tenía pensado por lo menos meter un dragón rosa de estas características aliado a Luffy, eso mínimo y yo creo que es esa opción. Así que Nakamas dentro de nada veremos posiblemente a un Momonosuke adulto, es verdad que con una mentalidad de niño como remarca Shinobu que por mucho que el cuerpo sea de adulto y el dragón sea de adulto la mentalidad seguirá siendo la que es, pero Nakamas yo creo que Momonosuke ya estamos en un momento en el que estamos viendo que está madurando, que está dejando de llorar para empezar a dar órdenes, para empezar a hacer que los demás no se preocupen por él, que él ya es mayorcito y puede hacerlo todo el solo. Vemos que va evolucionando, con lo que no solamente la evolución se va a quedar en el cuerpo de niño adulto sino en su espíritu también y vamos a ver un Momonosuke adulto que posiblemente acabe repercutiendo en que cuando salgamos de Wano ya será Shogun y punto porque tiene cuerpo adulto y mentalidad madura cuando acabe Wano entonces podrá ser el Shogun sin ningún problema y ni Yamato le sustituirá un tiempo ni Hiyori ni nada. Shogun, Momonosuke. Fin. Y nada más Nakamas, la verdad que es un capítulo muy completo que da mucho que hablar entre lo de Nico Robin y sobre todo lo de Momonosuke a mí lo de Nico Robin es más sorprendente mientras que lo de Momonosuke es increíble en el sentido de que afecta a la historia y vamos a ver un dragón gigante como casi como Kaido y con Luffy encima yendo a Onigashima volando. O sea, como eso sea así Nakamas va a ser increíble. Espero que os haya gustado Nakamas. Esta review del capítulo número 1021 si es así como os he dicho antes me encantaría que regalaseis un like y sobre todo que os suscribierais si no lo estáis todavía Nakamas. Y nada, esta semana no hay capítulo pero obviamente habrá videítos del Tito Quinto así que no cunda el pánico que aunque no haya One Piece en este canal sí que lo habrá. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!